Cuidado, cuidado con la tontería, cuidado con la tontería, cuidado con la tontería Uy, 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 jajajaja De la que me acabo de salvar, no me lo creo, ni yo Hola mis pequeños guardianes y guardianas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront Y en esta ocasión no voy a jugar al multijugador, sino que lo voy a hacer al modo de misiones Las tenemos aquí para quien no lo sepa y tenemos dentro de ese grupo entrenamiento, batallas y supervivencia Bueno, en esta ocasión me voy a centrar en la supervivencia Si recordáis cuando estuvo la beta activa ya subí un vídeo en el mapa precisamente de Tatooine Y en esta ocasión, como veis, es el único que tengo completado porque me marca una estrellita, lo hice normal Pero me faltan Zulus, me falta Hoth y me falta Endor Así que si os parece, pues no sé, podría ser una especie de miniserie para que podamos disfrutar todos juntos de este modo supervivencia Bueno, pues en esta ocasión he decidido empezar de nuevo por Tatooine Pero, pero, lo voy a hacer en difícil, la gracia un poquito va a estar ahí en hacerlo en difícil Porque como veis también nos van a recompensar con unas cuantas estrellas Y de hecho, pues aparte de normal, que ya lo tengo, pues quiero completarlo en difícil y maestro Y además, pues intentar conseguir, como veis, nos da la estrella sin bajas Mil créditos de recompensa completa en dificultad difícil sin morir Y además conseguir todos los coleccionables Bueno, pues lo voy a intentar también, esto lo vamos a hacer evidentemente en solitario Lo de no morir va a estar realmente complicado y más haciéndolo solo Pero bueno, no pasa nada por intentarlo, ¿verdad que no? Bueno, pues nada, voy a dejar esto que acabe de cargar y ahora nos vemos ya en el inicio del juego Muy bien, pues ya ha acabado de cargar y estamos aquí ya en la opción o en el menú de opciones Nos deja elegir los diferentes blasters Yo creo que, a ver, cadencia de disparo, esta pistola me va bastante bien Y el alcance tampoco está nada mal Pero este tiene más alcance Voy a hacerlo con el A280C que es bastante, pues, polivalente Y además, pues aquí voy a elegir aniquilador porque tenemos el torpedo de iones Que va muy bien contra los vehículos Y sabéis que aquí pues salen en este mapa los ATST que son bastante durillos Así que nada, vamos a empezar Que la fuerza nos acompañe Que nos acompañe bien, eso sí Venga, pues ya aquí nos presentan la pequeña introducción Esto va a ser lo que nos vamos a encontrar Tomatito del bueno Vale, genial, aquí llega el imperio Con ganas de fiesta Con ganas de fiestuki Y aquí estamos nosotros para complicarles la vida Claro que sí Bueno, pues como os digo, voy a intentar también conseguir los 5 coleccionables Venga, aquí está Akbar Muy bien Vale Venga, voy a ir a conseguir el primer coleccionable Mientras nos está aquí preparando para la primera oleada Por cierto que son 15 oleadas Lo estáis viendo arriba a la derecha Tenemos ahora más de 5 enemigos El tiempo Las vidas que nos quedan Tenemos dos vidas El mineradar, ya sabéis Abajo los coleccionables también En la parte inferior izquierda 0 de 5 Vamos a ir a coger el primero que está por aquí Y luego, como os digo A nivel de ayudas Pues tenemos aquí el escudo Creo que estaba aquí Sí, ahí está escondido, vale Este es el único coleccionable Que vamos a ver en tierra Todos los demás Los 4 restantes Uy, ya están aquí Los 4 restantes Están en el aire Venga, subimos por aquí Vale, vale Aquí estoy yendo demasiado aventurado No pasa nada porque es la primera Espera, espera Uy Bueno, aquí podemos cambiar la vista La cámara Nos queda un enemigo Uy, cuidado, cuidado Que casi Que casi me la liga Como veis aquí en el modo difícil Te hacen bastante más daño Te hacen bastante más pupita Venga, ahí nos marcan los núcleos Tenemos ahí núcleos Para nuestro escudo Que nos vendrá bien A ver Y si puedo Voy a ir ya Encaminándome Hacia el siguiente Coleccionable Que si no recuerdo mal Estaba Había unas banderas Bueno, esto hace tiempo que lo miré A ver O por aquí Bueno, creo que estaba por aquí A ver, a ver Bueno, ahí está el núcleo Bueno, de momento Vamos a coger el núcleo A ver, por aquí Ahora no lo veo Ahora no veo el coleccionable Claro, con tanto azul del cielo Ya los localizaremos No os preocupéis Venga, va Vamos a ir limpiando De momento La zona de enemigos ¿Qué ha pasado? Que me vienen por detrás ahora, ¿no? Ahí veo uno, ¿veis? Ahí hay uno Ahí hay uno Vale A ver si puedo subir por aquí No, ese hay que subir un poquito más arriba Si no recuerdo mal Subo Venga Ha subido al otro lado como diciendo Te voy a complicar la vida No te lo voy a poner nada fácil ¿Qué te creías? Bueno, pues ahora Vamos a probar desde aquí A ver si Ahora sí Ahí lo tenemos Venga, vamos a acabar con este Que si no esto va a durar demasiado Se va, pero No te vayas Mira, mira Vale, vale Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Vamos ahí Muy bien Vale, pues tenemos dos Nos faltan tres Y como os digo Pues los tres que faltan Están en el aire Una cápsula Vale Esta la necesitamos Nos va a venir muy bien Ya sabéis cómo va lo de la cápsula Y si no, pues os lo recuerdo Tenemos que capturarla A ver Tenemos que capturarla Y una vez capturada Pues hay que defenderla De los enemigos Voy a Ahora Utilizar el jetpack Vamos a capturarla rápido Salta Vale, vale, vale Venga, pues ahora tenemos que defenderla Uy, 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 uy Madre mía Madre mía lo que hay ahí Espera, espera Que me voy a poner el torpedo Cambiamos la cámara A ver si se queda quieto un momentín Ahí va ¿Veis? Contra los... Uy, pero fijaos que tampoco le ha hecho tanto daño Vale, vale ¡Alejémonos! ¡Alejémonos! Uy, uy, uy Esto está complicado Porque solamente sale uno Menos mal Pero es que fijaos el daño El daño que te hace que es Vamos Increíble Bueno, pues lo vamos a ir tomando con calma Vale, ya la tenemos Claro, el ATST no nos la va a quitar, ¿no? Ahí tenemos unas mejoras Voy a poner el torpedo otra vez Ahí, ahí le vamos a dar bien Ahí le vamos a dar bien A ver, a ver, a ver ¡No, no! Salta, goti Uy Uy Espera, espera Voy a coger distancia mejor Vamos a coger distancia ¿Qué? ¿No se acerca ahora? A ver, a ver, a ver Márcamelo ahí, márcamelo ahí bonito Venga, ahora sí Ahora sí Vale Pues vamos a ir a coger alguna de estas Ventajas, ¿no? Uy, 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 uy Venga, va Si nos ayuda a acabar con él Bien, 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 bien Pues sí Sí que nos va a ayudar, sí Venga ¡Toma! Te falta un suspiro Voy a poner aquí Y ahora nos ponemos el torpedo Y en cuanto se asome Lo dejamos fino Finísimo Ahora se va, ahora se va Ahora te vas, ¿no? Ahora te vas, ¿eh? Ahí va ¡Bien, perfecto! Genial Hay que hacerlo así Despacito y buena letra Venga, vamos a coger Estamos solo en la tercera oleada Esto puede durar Un Montonazo Otro cohete Venga, estamos en la cuarta oleada ya Subimos por aquí ¡Ey! Este está cerquita Este sí está cerca Mira, mira, a ver si podemos ¡Ey! ¡Distancia! ¡Distancia! Arriba, arriba está, arriba está, arriba está Vale Vale Vale, y el último Lo tenemos ahí Muy bien Uf Subimos por aquí Vale, estaba Aquí está, ¿veis? ¿Veis? Aquí está Ese de ahí Vale, y tengo que coger Un punto así un poquito elevado A ver, un puntito elevado por aquí Un puntito más Por aquí sería Creo que sí, más o menos, ¿no? A ver, espérate que se recargue el jetpack Y lo cogemos Uy, que se acerca Bueno, pero vamos a acabar con él ya Mientras que vienen los otros, ¿no? Venga, ahora sí Vale A ver si queda otra cápsula Con un poquito de suerte No, nos marcan núcleos ahí Por cierto que el escudo no lo he utilizado Y se me olvida por completo que lo tengo Venga, ahora sí Ahora lo tenemos Venga Ojo al dato Venga, vamos a por los núcleos ¡Vamos a por los núcleos! Y eso siempre viene bien Bueno, siempre y cuando te acuerdes luego de De utilizar el escudo, claro Ahí tenemos un corazón Vida extra Genial Vale Y ahí está el otro núcleo Venga, vienen por aquí Ya los veo, ya los veo Ya los veo De ellos los escudos también Voy a plantarlo aquí Que vienen un montón Yo creo que es buena cosa ahí Vienen en línea Espérate, Gotiki Has abusado Has abusado Venga, venga, venga Vale, vale, vale Venga, venga Que estos estaban Está bien, está bien Ya estamos ahí Ya estamos ahí con los escuditos No te puedes despistar un momento Esto es parecido a lo que ocurre Cuando estás jugando a los zombies Que estás todo enfocado ahí En una puerta En una ventana En un pasillo Y te vienen justo por detrás Y te la lían Pues ahora igual ¿Dónde está? ¿Veis? ¿Veis? Venga Vamos a cubrir un poco Vale, oleada quinta ya completada Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se acerca una TST Se acerca una TST Muy bien Vamos a ponernos aquí Y la capturamos Vale Venga, pues Que vayan viniendo Voy a marcar aquí ya El torpedo Uy, 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 gothic Cúbrete aquí Cúbrete No, no puede ser Váyate la Váyate la marinera Bueno, pues Tendremos que utilizar Una de las vidas Ese reto ya no lo voy a poder sacar A ver Le damos aquí Qué lástima Pero bueno Ya sabía yo Que esto no iba a ser fácil De todas maneras Eso era secundario Lo importante aquí Es completar el nivel Está claro Eh, por aquí no Por aquí no A ver, por aquí arriba No me lo esperaba La verdad que estaba ahí Bastante ya encerrado Venga, venga, venga Ahí está Uno menos Estaba bastante encerrado Eso sí Venga, que te pille ahí Volador Cómo mola Cuando le das en el jetpack Y sale volando Vale, bien Venga, empezamos por este Este mismo A ver Un cohetito Bueno Venga, ahora sí Que nos falta el ATST Le vamos a dar con todo Primero el cohete Toma Genial Vale, ahí tenemos El otro coleccionable Lo acabo de ver Ahora, lo veis Y entonces Tendríamos que saltar Desde esa zona De ahí elevada A ver Venga, va Por aquí vamos bien Vale, vale A ver Creo que es aquí, ¿no? Creo que es este punto Vamos, vamos Vamos al suicidio Ahí estás Venga, corre Goty, corre Que te ponen bien Que te ponen fino Venga Cogemos un poquito De distancia ¿Cómo se esconden ahí? Vale, vale Arriba, arriba 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 Uy, bomba 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 Granada Vale, cambiamos de cámara El ángulo Muy bien Se va aquel Vale, vale, vale Están viniendo así En línea Cuidado aquí Que no nos den la vuelta ¿Veis lo que os digo? Que la inteligencia artificial Está bastante bien lograda Está bastante bien Bueno, completada la 7 también Vamos a ir a por nuestros regalitos Vale, ahí marca una vida ¿Veis? Ahí está Vamos a ir a buscarla también Eso no me acordaba Que está genial Que te vayan dando corazoncitos por aquí Míralo, ahí está Un corazoncito ¡Qué bien! Vale, cogemos aquí Una ventaja El implosionador térmico Bueno Vale, vale Cuidado ahí Creo que lo voy a tirar ahí Ahí, ahí Tómate Ahí turrón Ahí turrón Vale, vale Y ahora voy a activar Ahora sí El escudo, ¿veis? Eso es lo que hay que hacer ¡Uy! Pero Si no ha durado nada ¡Vamos, Gothic! Uy, ahí Ahí sí que Ahí sí que Buu, como Buu, buu, buu Madre mía De la que me acabo de salvar Bueno, tenemos aquí Un centinela Una torreta de estas automáticas Que nos puede venir muy bien Bueno, de hecho Nos va a venir muy bien Venga A ver Bueno, voy a acabar con este ¡Toma! Y no te levantes Hay que ir mirando Hay que ir mirando por el cielo Vale, viene una cápsula Genial Mira, mira Si nos la han tirado aquí Nos la han tirado aquí En los pies Vale, bien Pues Esta ¿Qué queréis que os diga? La voy a poner aquí La voy a poner ahí Creo que va a hacer bastante trabajo Venga Vamos ahí Al lío ya Vale, vale La torretilla está ahí funcionando bien Vale, bien Bien, bien Bien, bien Venga, venga Que vaya a ir mirando sin grupito Me protejo aquí un poquito Vale Vale, a ver que nos da Vamos a coger una de estas Venga, va Y la utilizo aquí mismo Una torreta anti-vehículo ¡Uy! Contra la TST Vendrá bien Ahí están, ahí están Ahí están Ahora sí Lo voy a poner aquí entonces Venga, va Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y era un torpedito Genial Fijaos que bien va, eh Vale Vamos, torreta Muy bien, muy bien, muy bien Ahí, ahí, ahí Que se queda no nadado Uy, cómo está ya Tiene toda la cara negra Ahí estás Bueno, falta otro, eh Falta uno más Míralo, ya lo veo Un poquito más Vamos Ahora sí Oleada nueve completada Muy bien Vamos Venga Ah, marca un corazoncito ahí Eso me recuerda que Me han matado hace un rato Vale, está ahí arriba Entonces Está por aquí Ahí está Como lo hacen tan Bueno Transparente Pues cuesta de ver Qué chulo ahí, eh La batalla, ¿se habéis fijado? La batalla que tienen montada ahí en el En el cielo Venga Pues tenemos ahí los potenciadores O ventajas Sigo intentando Encontrar El coleccionable Que me falta Vale A ver Vale, ya lo acabo de ver Ya lo acabo de ver el coleccionable Ahora sí Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Pues Este se coge desde aquí Desde aquí, ¿no? Venga, vamos Acabo con este ¿Dónde está? Vamos, sombra Ya está Perfecto Vale Y Ahora sí Venga, que se cargue el jetpack Y lo cogemos ya Vamos Ahí está 3, 2, 1 Vamos Ahí está Todos los coleccionables Genial Venga, oleada 11 Vámonos Ven aquí, ven aquí Golpetazo Ahí estás Uf Vale, vale Que me destruya el chiringuito Ven aquí, ven aquí Ven aquí Hay un sombra Hay un sombra ahí Te he visto No Madre mía Este hace mucho daño Porque lleva el rifle este pesado Bueno, bueno Mira, me voy a dar un gustazo Te voy a dar en todos los morros Si me dejas Y me pasa de largo Ahí estás Bueno Me la he jugado La verdad que me la he jugado Porque son durillos Pero bueno Ya la había calentado un poquito Falta uno Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Vamos, sombra Genial 11 completada Y nos vamos hacia la Ah, tira otra cápsula Vale, genial Pues venga Vamos rapidito A cogerla Vamos rapidito Vale Bien Vale, vale A ver si nos hacemos con ella Cuidado Cuidado Sí, ya lo veo Ya Uy Vámonos Pero De aquí a toda pastilla Madre mía Uy, uy, uy Cuánto láser veo En mi espalda Aquí, aquí, aquí Espérate un poco Espérate un poco Está el ATC de ahí Uy, gothic Madre mía Te has metido en la boca del lobo No Va Estaba rodeado aquí ya Aquí me lo he montado mal Me lo he montado mal Mira que nos quedan dos vidas Vale Nos van a quitar la cápsula Nos intentan quitar la cápsula Corre, gothic No me digas Que están encima No, desde aquí no me hacen nada, eh Pero cuando bajan, sí Jejeje Cuando bajan, sí En la espalda, en la espalda Bueno Vale, vale, vale Venga Ahí viene otra vez Ahí te va Pues así vamos Poco a poco Quedan cuatro He escuchado pasos por aquí Jejeje No serías tú Un obicho volador Uy No Estaba arriba Vale, pues ya está Eliminados los soldados Solo quedan Los vehículos Vamos con los ATST ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En el otro lado Venga, un torpedito por aquí Venga, venga Que se te ha hecho pupita Vale Cuidado, cuidado, cuidado Que marcan ahí Y ahora sí que me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Coet No, escudo Todo, todo Menos mal que tenía el escudo ahí Gothic Muy complicado está todo Muy complicado está todo Vete, 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 vete Vete, vete Bueno Uf Me va el riesgo De verdad Me va demasiado el riesgo Demasiado me va Venga, tenemos un potenciador ahí Si me pudiera hacer con él Yo creo que puedo subir, ¿no? Ahí estás Venga, cogemos el potenciador Un implosionador Bueno, nos puede venir bien Uno lo tengo localizado aquí a la derecha Pero el otro Pues están los dos juntos Sí, marcan dos Marca dos Dos puntitos ahí abajo Bueno, pues les vamos a tirar el implosionador Mira, mira, mira que bien me va a venir Mira que bien me va a venir Toma ya Perfecto Y ahora falta el otro Vamos a poner el torpedo Por la espalda Ahí les hace mucho Ahí está Genial Ahí les hace mucho daño Si los pillas por la espalda Ese, digamos, su punto débil Vale, un corazón Lo quiero ya Lo quiero ya Dame corazoncito Venga, va Y ahora Qué lástima Que esta cápsula se nos ha ido Qué lástima Porque ahora Me hubiera venido muy bien Bueno, le he dado a 13 ya Vamos Con la 13 Esos, esos me han destrozado Esos Vale Te disparan con los rifles estos pesados ¿Dónde atrás? Arriba, arriba, arriba están Vale Quien quiera algo que venga Ya me he cansado Eso es Que vayan viniendo Listo, 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 listo De turno Vale Cinco enemigos Venga, que esto lo podemos hacer Esto lo podemos hacer Ese es el que menos me gusta Vale Otro ahí Vamos, vamos, vamos Vale Ahora ya no te veo Sí, ahí estás Ahí estás Míralo, míralo Vale Y falta otro No te extrañe que sea un sombra también Marca por ahí Míralo, míralo Vamos, vamos, vamos Cuidado Uf ¿Qué? ¿Tenemos corazoncito o no? No tenemos corazoncito Vale, pues estamos ya Bueno, tenemos núcleos Está ahí abajo Y el otro está ahí 14 oleadas 14 oleadas Venga, va Vale Venga, vamos Vale, 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 vale Ey, que no ha caído Que no ha caído Vamos Vale, me cubro aquí Quedan tres Así que Esto tiene que estar ya Hecho Vale, dos Míralo, míralo Este estaba ya calentito Y el último Perfecto Venga, vamos ya La última oleada La número 15 Venga, esto tiene que estar Ya hecho Esto tiene que estar Un corazoncito se agradecería Ahora se agradece Lo que caiga Una cápsula, un corazón Lo que sea Ha tocado tierra Otra cápsula Ha tocado tierra Vale Seguro que van a aparecer por allí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A TST con armamento pesado Vale Madre mía Gothic Cómo está el temario Por aquí Cómo está el temario Por aquí Fue No sé, es que quería Intentar proteger la cápsula Pero Es que me vendría genial Tener ahí un poquito de ayuda Pero aquí no me puedo quedar No me puedo quedar aquí Qué, me la estoy jugando demasiado Me tengo que ir Me tengo que ir No me puedo quedar ahí Qué lástima Qué lástima Bueno, la hemos asegurado La hemos asegurado Cuidado, Gothic Salta Como si fueras un canguro De espacio Vale, vale, vale Un ataque orbital Qué bueno, qué bueno Me pongo el escudo Y me voy de aquí Pero zumbando Vale, genial Venga, venga Que ese ataque orbital Si lo tiro bien Puede ser, vamos La clave Enemigo Uy Menos mal Que he saltado En ese Y aún así Me ha dejado Bueno, ya lo habéis visto Venga, necesito buscar Un sitio un poquito elevado Aquí, aquí Ahí es una buena cosa Vamos, tíralo ahí Ahí estás Vamos, ese ataque orbital Vamos, vamos, vamos Venga Yo creo que ha estado Bastante bien Vale Vale Vamos, vamos Vamos Vale, bien Solo quedan Los ATST Vamos Que estamos cerca Del final ya Tengo que poner aquí La torreta anti vehículo Aquí la pongo Vamos Dale duro Dale duro Ahí está Esa es mi amiga Esa es mi amiga La torreta Mira cómo está pillando ahora Cuidado que no me venga El otro por detrás No, están los dos ahí delante Vale Lo que voy a hacer Va a ser coger otra mejora Venga Si fuera un ataque orbital Ya sería bueno Sería la celebración Bueno No está mal No está mal tampoco Ahí lo tiro Y a ver qué ocurre Toma Falta uno Vamos Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Que esto está ya Esto está ya hecho Esto está hecho ya Se ha alejado, ¿no? Sí, está ahí en la lejanía Cuidado Con el ATST Sí, sí Voy a tener mucho cuidado No te preocupes Vale Vehículo dañado Vamos torretilla Vamos torretilla Bien Misión completada Genial Vamos, vamos a disfrutar Aquí de la escena Recolector de chatarra Toma ya No habéis podido Con el tito gotic Soy duro Más duro Que el talón de un indio Bueno Que me da Que me da La risa nerviosa Bueno pues nada Hasta aquí este gameplay De Star Wars Battlefront En el modo supervivencia En difícil Completado Lástima Lo de las vidas Que no ha podido ser Pues está realmente Complicadillo Pero bueno Ya lo intentaremos otra vez Nada más Si os ha gustado Pues este tipo de gameplays Pues podéis dejar en los comentarios Si queréis que suba más Me decís Sube más gotico Adelante Amico Y subiré Los otros tres mapas Que hay en el modo supervivencia Por mi parte nada más Como os digo Espero que os haya gustado el gameplay Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaos mucho Adiós 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 Adiós